Queridos compañeros, queridas compañeras, queridos amigos. Vengo en este día tan importante para la historia del movimiento peronista, pero sobre todo para la historia argentina. Vengo en primer lugar a decirles a cada uno de ustedes, a Axel, a nuestros intendentes, a nuestros legisladores, a nuestros militantes, gracias de todo corazón. Sé del esfuerzo que vienen haciendo y sé que ese deseo de que el domingo cueste lo que cueste. Se va a hacer realidad el domingo porque estamos dando vuelta a la historia, estamos construyendo desde la provincia de Buenos Aires, desde el norte argentino, desde la Patagonia, la victoria de unión por la patria el próximo domingo. Y es a partir del esfuerzo, del cariño, del compromiso de todos y cada uno de ustedes que entendieron la importancia que tiene este 22 de octubre para el futuro de nuestra patria. Y venimos hoy, en este 17 de octubre, a decirle a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras que nuestro primer compromiso, nuestro primer acuerdo sobre la lealtad de nuestro gobierno desde el 10 de octubre, desde el 10 de diciembre, es lealtad con el trabajo. Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan, y queremos una Argentina que siga generando trabajo, que nos permita mejores salarios, que nos permita mejores jubilaciones, que nos permita incorporar a los trabajadores de la economía social, al sector de la protección del Estado, que nos permita además construir en la idea del trabajo la Argentina de la movilidad social ascendente, venimos también en este día de la lealtad a reafirmar nuestra lealtad con la educación pública, a plantear que queremos crecimiento de la inversión en educación, 8 puntos del producto, que queremos además construir en 4 años 734 centros de desarrollo infantil y unidades de desarrollo infantil para que nuestras mujeres, cuando van a trabajar, tengan un lugar donde se eduque y donde le cuiden a sus hijos. que queremos además comprometernos con un plan de alfabetización que permita que nuestros pibes vuelvan a leer, que permita comprometernos con mejor salario docente y también con presentismo para que pibes y docentes estén juntos adentro del aula, que nos permita comprometernos en el secundario, con aquellos pibes que hoy sienten que el colegio no los contiene en nuevas materias que tengan que ver con el nuevo mundo del trabajo, que venimos a comprometernos y a reafirmar la lealtad en la educación pública a partir del compromiso de construir el doble de escuelas técnicas en la Argentina para que los pibes tengan salida laboral, que venimos a comprometernos en ampliar el sistema universitario, en crear más universidades, pero además en darle a nuestros hijos carreras cortas con salida laboral, con el nuevo mundo del trabajo expresado en el sistema universitario para que nuestros pibes sientan que vale la pena apostar a la educación. Y venimos a decirles a aquellos que creen que se puede arancelar la escuela, que se puede mandar a una familia a mendigar un voucher, que se puede cobrar la universidad, Argentina es símbolo de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva. Venimos también a reafirmar nuestro compromiso y nuestra lealtad con aquellos que más necesitan del Estado. creemos en la protección social como valor del Estado presente y del Estado eficiente. Y en ese sentido quiero un párrafo aparte para las personas con discapacidad. Se acabó el muro que les impide entrar al mercado de trabajo. No será más incompatible la pensión por discapacidad con poder trabajar. Van a tener unificada en la SUBE el certificado para que no tengan que andar la familia mendigando un trámite en distintas oficinas del Estado. Venimos a ratificar nuestra lealtad y compromiso con la independencia económica de nuestra patria. Obviamente que queremos una Argentina que honre sus deudas, obviamente que queremos una Argentina insertada al mundo, pero queremos discutir con el Fondo Monetario Internacional, un programa que tenga que ver con el crecimiento y el desarrollo de la Argentina y no con la inflación y la acumulación de reservas para que ellos cobren su deuda. Nuestra deuda más importante es la deuda del desarrollo y la tenemos que pagar sobre la base de una discusión honesta y firme. Venimos además a ratificar nuestra lealtad y nuestro compromiso con la soberanía de nuestra Nación en toda su integridad. En toda su integridad tuvimos que escuchar como a lo largo de esta campaña dos candidatos lastimaban el corazón de la familia de aquellos que perdieron su vida en Malvinas. Las Malvinas fueron, son y serán Argentina. Nos regalamos la sangre de nuestros soldados. Nos resignamos nuestra pretensión y nuestra mirada a Malvinas y a la Antártida como parte de nuestro proyecto de Nación. Venimos además a comprometernos y a ratificar nuestra lealtad con el federalismo en un país que es el octavo en extensión territorial con una campaña que llenó los segundos de televisión, planteando que había que recortar los fondos a las provincias, planteando que había que parar la obra pública, planteando que no era necesaria la extensión ferroviaria. Venimos a decirle a los y las argentinas más ferrocarriles para que tengamos mayor conectividad de nuestra producción y de nuestros ciudadanos, más federalismo en términos de inversión pública para que tengamos igualdad de desarrollo, sobre todo en el tan postergado norte argentino, pero sobre todas las cosas, un nuevo pacto federal, más coparticipación a las provincias, porque es el Estado provincial y local el que está cerca del problema y el que puede resolverlo. Venimos también... ¿Qué pasa, Tula? ¿Qué pasa? Venimos también, queridos compañeras, compañeros, queridas compañeras, venimos también a ratificar una decisión que tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. Estamos orgullosos de ser el país que tiene la segunda reserva mundial de shale gas. Estamos orgullosos de ser el país que tiene la cuarta reserva de petróleo. Estamos orgullosos de ser un país que tiene recursos minerales, que hoy el mundo mira con admiración y necesidad. Estamos orgullosos de ser un país que junto con Brasil y Paraguay, produce el 25% de las proteínas que consume el mundo. Pero queremos que nuestras exportaciones sean con un proyecto de desarrollo que lleven investigación, ciencia y desarrollo argentino, que lleven trabajo argentino. No queremos un país que solo venda productos primarios, queremos vender el talento, la capacidad de emprender y el trabajo argentino al mundo para hacernos fuertes como economía. Vengo además, queridos compañeros y compañeras, a ratificar mi lealtad y compromiso. Mi lealtad y compromiso con esa provincia que es la locomotora de la Argentina, con esa provincia que hace cuatro años tiene un gobernador que va al frente y gobierna, con esa provincia que tiene intendentes que todos los días se ponen cara a cara con sus vecinos a resolver problemas. Soy bonaerense por elección y por condición y sé que el domingo gran parte del triunfo va a ser producto del esfuerzo, del trabajo y del resultado de los compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires. Gracias, de verdad, por el trabajo de estos meses. ¡Gracias! 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 Quiero por último... Compañeros, ya hay más de un millón de argentinos que aunque vaya Bullrich a la tele a decir que lo va a sacar, desde este mes ya no pagan ganancias, no se los va a sacar nadie porque el Congreso lo hizo ley. Quédese tranquilos, compañeros. Quiero por último... asumir un compromiso de trabajo. Sé que junto con la recuperación del ingreso, sé que junto con la reducción de la inflación, sé que junto con la generación de empleo, acá en nuestra provincia tenemos, además, una obligación y un compromiso de ley con todos y cada uno de nuestros vecinos. querido Axel, quiero que cuentes conmigo, vos y tu equipo, el 10 de diciembre como presidente, la lucha contra la inseguridad va a ser una pelea personal contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra el delito, contra aquella justicia que se hace la desentendida y libera delincuentes que conviven con las víctimas, me van a tener al lado trabajando codo a codo porque quiero que la defensa de la vida y de la paz sean valores que representen a Unión por la Patria. y el 10 de diciembre, tal como planteaba Axel, y nunca mejor que un 17 de octubre para hacerlo, el 10 de diciembre, haciendo honor a aquella manda histórica que decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, vamos a llamar a la construcción de un gobierno de unidad nacional que deje sentada 10 políticas de Estado para que aquellos que hoy tienen la preocupación del futuro de la Argentina tengan la tranquilidad y convirtamos sobre todas las cosas en política de Estado, aquellas políticas que nos enorgullecen, la política del empleo en blanco y protegido, la política del desarrollo de la industria nacional, la política de explotación inteligente de nuestros recursos naturales, la política de discusión del endeudamiento externo argentino, la política de derechos humanos que ha permitido que memoria, verdad y justicia sean una marca que valió prestigio internacional para la Argentina. y lo vamos a hacer desde la humildad de no sentirnos los dueños de la verdad, pero sentirnos los legítimos herederos de ese mandato de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Compañeros, compañeras, quedan cuatro días en este día de la lealtad, quiero comprometerme con ustedes, voy a dejar hasta mi última gota de sudor, voy a dejar la piel para construir el triunfo de unión por la patria el próximo domingo, pero necesito de la ayuda de cada uno de ustedes, por eso les quiero pedir casa por casa, barrio por barrio, negocio por negocio, fábrica por fábrica, vayan a buscar a aquellos argentinos que confían en nosotros, pero sobre todo a los que tienen dudas, díganles que el 10 de diciembre empieza un gobierno con un presidente que tiene el coraje para hacer los cambios que hacen falta, que tiene la determinación de encarar la reconstrucción de la Argentina, díganles que lo peor está pasando, que lo que viene es mucho mejor y que lo tenemos que hacer juntos. Gracias, de todo corazón, muchas gracias, gracias Jorge por abrirnos tu casa, gracias Axel, el domingo, compañeros, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar y el domingo vamos a ganar y a empezar a dar vuelta a la historia. Muchas gracias. ¡Gracias!